Me parece que es extremadamente fructífera esta iniciativa que realiza TELAM de poder tener el contacto con corresponsales extranjeros, porque uno también ahí puede contrastar las diferentes visiones, ver cómo nos ven ellos a nosotros, cómo nosotros los vemos a ellos, cuál es la visión que hay del mundo. Entonces, como ejercicio de mutua comunicación, es excelente. Luego, también es muy importante que se lleve el corresponsal extranjero una visión que no sea la que pueda existir en la prensa hegemónica, o que no sean personas que están interesadas en defender los intereses de algún sector por sobre los del conjunto. Entonces, es importante también, en el caso de la exposición de hoy, tener una visión económica, tener una visión política, que fue más o menos lo que tratamos de hacer, defendiendo lo que creemos que es el proyecto nacional. Y cómo ese proyecto nacional es consistente con las grandes opciones tomadas en materias económicas. Y cómo el Estado ha sido un instrumento de transformación con el cual, del 2003 a la fecha, nosotros hemos podido lograr estos resultados. Lo que muchas veces sucede es que los grandes medios internacionales también van a defender una posición propia y van a ver a la Argentina a partir de esa posición propia. Los diarios conservadores británicos van a considerar que somos una determinada cosa. Los diarios laboristas o un poco más socialdemócratas considerarán de nosotros más la parte de distribución del ingreso y crecimiento. A veces, lo que uno ve, por ejemplo, en medios como The Economist, es que simplemente la Argentina debe ser castigada porque ejecuta una política económica que no es la del establishment y que funciona. Entonces, es ahí donde uno ve que lo que se defiende es más una posición que un análisis libre. La pluma es libre cuando escribe, o debería serlo. Y en ese caso es ahí donde uno ve que tiene que adentrarse en las cuestiones, las decisiones, las instrumentaciones, las cuantificaciones y ver si todo eso tiene una determinada coherencia o no. También tenemos ganas de comunicar estos logros, de compartir los desafíos, pero que también hagan una mirada distinta. A veces que nos dicen que somos tan conflictivos, simplemente quizás sean los prejuicios que todavía son muy grandes. Para eso hay que seguir avanzando. ¡Gracias!